Anoche tuvo un sueño, vi al Señor Jesús traspasar el espacio, las galaxias y detenerse en las nubes. Vi los muertos en Cristo resucitar en cuerpos glorificados y la iglesia le seguía. ¡Qué hermosos cuerpos! ¿Cómo será mi nuevo cuerpo? Anhelo saber más de él. ¿Y a ti? ¿Te interesa? ¡Gracias por ver el video!